¡Y seguimos con la ruta! ¡Uh! ¡Uh! Te queremos saludar, a una reflexión Para Tati, conmigo, ¿dónde estás? ¡Bella, hermosa! ¡Gusta, gracias por venir! Tú dices que no me hagas, no te 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 hagas. Tú dices que no me hagas, no te 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 hagas Sé que estamos así, luchando triunfaré Sé que estamos así, luchando triunfaré